Muy buenas chicos, soy Mauricina Jonete y estamos en un nuevo video para el canal después de tanto tiempo como siempre, yo vengo tardado con todo hoy vengo a mostrarles dos tipos de diversión o sea, uno si es muy diversión y otro es un tip para lavarte las manos para que tengas ganas de lavarte las manos porque hay muchas personas, hay peores que se van y salen hay peores, hay personas locas que vienen de afuera y hacen esto bueno, el caso de este video es que voy a mostrar dos cosas una que es una página de juegos que lo voy a mostrar en la compu y otra es una forma de lavarte las manos que puede ser o con jabón normal o con jabón, el gel, el jabón líquido no el líquido, este es el SIF, el que pone para lavar la ropa sino el normal, el que es para lavarte las manos o sea, puede ser jabón como los Blacks o los Lightboys o los otros que son en líquido pero bueno, vamos a ello bueno chicos, ya estoy en mi baño si bien que hay todo acá, resto de jabón porque estuve intentando con los jabones a ver si estuve intentando mil veces mira como quedaron te juro que eran nuevitos estuve intentando con los jabones para que salga bien y al final si sale, pero muy raro, muy mal o sea, con los jabones así salen muy duros unos segunditos pero con el alcohol con el jabón en gel que es este que yo digo si se puede bueno, vamos a empezar con este porque este es más efectivo espero que se note en la cámara porque yo nunca lo probé con cámaras por eso puede que sea una ilusión óptica primero esto después nos lavamos las manos y tiene que quedarnos así la mano todavía con un poco de jabón si a ver si me sale a ver vamos a cargar un poquito más de jabón ahí está no sé si se aprecia pero hay como burbuja en mi mano bueno, yo hago así y ahí se hace una mega burbuja y se nota muy poco en la cámara se nota muy poco pero se nota que hay como colores ahí muy poco se nota no sé si lo ven los colores ahí bueno, eso es divertido por si te querés hacer una historia o algo si estás, no sé acá pabeando aburrido y necesitas y necesitas aberte las manos te puedes hacer una historia con el jabón ahora voy a intentar con el jabón físico físico sería los jabones estos vamos a la mano con el jabón a ver vamos a ver si funciona o sea, funciona pero muy despacio este ahí está ahí se hicieron las burbujas veo burbuja y oh ya encontré una diferencia ah no, no si se nota si se nota se nota ahí se nota en una de las esquinas o sea acabo de ver que con el jabón este se ve mejor porque no sé tiene algunas cosas que este no tiene y se ve mejor en este pero en este también se ve o sea si se va a poder hacer con los dos y bueno ese es el segundo vamos al de la página bueno chicos ya estamos en la en la computadora para mostrar la página la página se llama emuos van a buscar si ven que está muy oscura la imagen es porque si no no van a ver lo que les estoy por mostrar error colapsó ahí está por fin la acción la compu bueno si ven como le digo si ven más oscura la imagen es porque estoy así se va a ver bien porque si no mira le voy a poner como determinado se ve horrible por eso voy a dejar y después le voy a subir tienen que buscar emuos está flotando todo bueno chicos ya he vuelto parece que si busco por acá colapsa mi pc así que vamos a buscarlo por acá tenemos que buscar emuos ahí está emuos emupedia acá emuos emupedia ahí está emuos emupedia este tienen que tocar a ver voy a subirle un poquito el brillo para que lo vean mejor este acá es el primero que le salga pero tienen que buscar emuos uy no 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 bueno vamos a entrar ya a la página para que se colapse todo emuos no se asusten si se está poniendo negro en pantalla es normal está emuos emupedia y tenemos que esperar que cargue ahí está nos salen un montón de juegos tenemos esto ya no es un juego sino esto es un chat discord winnos 93 y un montón de juegos ya me tiré al shagario tenemos minecraft pero no el minecraft este como yo tengo acá si no es otro minecraft la primera versión tenemos highlight 1 el diablo 1 doom 1 doom 2 doom 3 battle fighter alpha pacman un montón de juegos tenemos para pasarla en esta cuarentena por eso dije dos el de las manos que no les o sea lo recomiendo hacer porque va a ser divertido pero no lo hagan tan seguido porque si no vamos no queda nada para la mano después pero bueno espero que les haya gustado el video compartan si es así suscríbanse a mi canal porque así veo que les gustan estos videos adiós gracias gracias Gracias.